Soy una madre joven, yo me casé en los 15 años, me duele a los 16, es muy difícil, yo lo recomiendo, pero si ya son mamás, que les sigan echando ganas, y pues que sigan luchando para, que tienen un sueño, que sigan luchando para salir adelante, que todo se puede en esta grupo. Así es, pues, todo se puede principalmente, muchas gracias Marisol y mucha suerte. Gracias.